Ya no me desayunas, déjame desayunar Eh, por aquí desayunándome Y tú te estabas, y ya tú te bañaste Que tú me estás mandando bañar No, me voy a bañar Ok Pues este Eh, miren, estamos aquí Limpiando un poquito Sacando cosas de allá arriba Para poder este Guardar, miren Caja de galletas, que hay por aquí Lata de galletas Por allá arriba ya llené, puse Un buen poco de conflé Eh Aquí está esta bolsa llena de De latas, pero solamente La lata de habichuelas Y vamos a ir ahora al súper Me voy a echar un baño Vamos allá al súper, voy a comprar Yo no creo que haya arriba Más espacio para guardar esas galletas Bueno, no sabemos dónde guardar Tantas cositas Porque la depensa está llena Pero yo, la depensa está mal organizada Yo tengo que arreglarla la depensa Tengo que organizarla bien Eh Pues sí, vamos allá a comprar Aquí no hay papeles de baño Ya, me queda un poquito Voy a comprar Vamos a comprar papeles de baño Eh Pastas Cosas que no encontramos En la huelma Vamos a otra azúcar Carlos de pollo Carlos de pollo Porque yo no cocino con carlos de pollo Pero a veces si le hago Quiero hacer un buen locrio Con un buen sabón Se lo hago O lo hago para nosotros Como quiera Déjenme desayunar Mis chicas Para que nos vamos al súper Para comprar cosas Porque Aquí la verdad No hay tanta comida Lo que compramos ese día Fue como cosa de picar No encontramos tantas cosas Están mareadas Desayunar Ahora que tengo mi cafecito Me llegó paquetes No sé eso Están esas Dulces No son de las que son como Saladas Hizo del baño Hizo del baño En el medio de la calle Pues yo pasé vergüenza Ah yo me acuerdo Que bueno que hizo Hizo bastante seguro Yo tenía una fundita Además tenía como Dos días Que no usaba el baño Mira Yo quiero que me lo bajen Para allá abajo Para el baño ¿Está bien? ¿Para el baño? Sí ¿Está bien? Porque ahí ya que lo voy a poner Si quiere puede darle un poquito más Para acá para la puerta Y lo bajan para allá ¿Está bien abajo o no? ¿Está bien abajo o no? ¿Ahora va a poner aquí el baño? ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Te mu Toby? Miren quién viene a visitarme por aquí, Jessy, que tenemos como cuántos años sin venir, casi tres años sin vernos y miren por fin vienen a visitarme. Yo te digo las dos cosas, yo no sabía cómo decirte. Bueno, vamos a salir a hacer una diligencia ahora. Como le estaba diciendo, mi amiga Jessy se fue ya hace rato, solo salimos a hacer una diligencia, teníamos que hacer juntas y ya se fue. Ya conectamos el freezer. Ahora nos vamos al super a comprar cosas. Cosas. Uy. Por ahí. Traemos sus papeles de baño que mi hermana consiguió, pero los paquetes no son muy grandes, son pequeños. Solo trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, dieciséis. Dieciséis trae cada uno. Tenemos esa caja que traemos ahí para poner cosas de lata, porque en las bolsas como que pesa mucho y en la cajita se hace más fácil. No, 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 no. Me llamaron que vinieron a traer el freezer, pero ya gracias a Dios que lo trajeron, porque yo pensé que me lo iban a traer más tarde o lo iban a traer mañana. Pero bueno, todavía qué hora es ahora mismo? Son como las cinco y media por ahí más o menos. Cinco y diecisiete. Las cinco y diecisiete temprano todavía, no da tiempo de ir a varios lugares. Así que vamos a ver lo que conseguimos, chica, hoy, porque... Esto está... Hay mucha gente que se lo está tomando como muy tranquilo. Mucha gente lo está tomando tranquilo, otra gente está más acelerado. Pero yo sí no estoy muy tranquila, porque como yo he ido a muchos lugares y veo los estantes vacíos, la verdad yo no estoy muy tranquila. No le voy a hablar mentira. No le voy a hablar mentira. Como ustedes vieron, lo que conseguimos el otro día en Walmart no fueron como que comida, comida, y no como que cosa de picar, y obviamente eso no es comida. Mi hermana fue al vivero, donde vende como que pollo, gallina, como así, carne fresca. Y solamente encontró pollo. ¿No fue usted? ¿Tú comiste eso, Lagi? No. No sé qué fue que me dijo. Que no me encontró... Ah, no, 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 no. Fue mi cuñada. Encontró solamente una guinea. Ya se habían terminado los pollos y la guinea. Ya había mucho pollo en el vivero. Que es otra cosa, deberíamos pasar, Judy, mañana podremos ir, los domingos abren los viveros, yo creo que no. Yo creo que los domingos no abren, pero a mí me gusta ver por la situación ahora abren, también mañana podemos chequear, a ver. A ver si conseguimos un par de gallinitas, un par de pollos, guinea. Sí, yo me había acordado de eso, había hecho una orden hoy, de unas pantas. Unas cosas, unas cabezas. Se está moviendo mucho la cara. No estoy grabando, ¿qué? Tampoco. No estoy grabando. Ustedes escucharon hace rato alguien diciendo no, grave, no, grave. Ese era un borracho. Un borracho que estaba ahí tirando las botellas, botando. ¿Por qué? ¿Por qué? Coge que ese. Está diciendo, y de esos paquetes de muslos ya no más, el muslo también. Pues si el borracho estaba tomando todas las botellas, peleándose con la gente, buscando, digo yo, bueno, eso me encontraba que le doy dos trompones. Porque miren, me dañó el video y yo, bueno, yo hablando ahí, el borracho, me tuve que esquitar de ahí, porque cuando miraba el borracho me iba a empujar. Judy, yo creo que estos son viejos, ¿o no? Gallinita vieja. No, yo creo que no. Déjenme. Miren, esto está vacío aquí, casi, no hay que hacerle. Por lo menos de lo que yo compro, miren allá cómo está eso vacío. Miren aquí, vamos a ver lo que podemos llevar de aquí. Chicas, viene de pronto aquí al Dollar Tree, a veces consigo cosas y miren cómo están los estantes. ¿Qué trae este? Miren, miren cómo están. Y miren allá. Miren aquí los estantes también, miren. Increíble. Miren, más comida, chicas. ¿Cuánta comida, miren? Miren. Están repletas. Por ahí también hay una caja. Y ya que habíamos guardado las demás, miren. Miren. Bueno, me vine aquí a editar videos. Ay, Dios mío. Y miren, quienes están aquí acompañando a Mami, todo de Araganes. Lo voy a dejar que se duerme, en lo que voy a ir editando aquí el video. Voy a dejar que se duerme un rato ahí, porque quiero bañarlos. Quiero cepillarle los dientecitos. Además, tengo que llevarlo allá que le recorten. No me gusta como que lo recorten como muy bajito. Lo que pasa es que yo me lo recortan muy bajito. Me gusta más como quitarle los pelitos. Estos pelitos así. Parece que Max, ustedes saben que Max es una mezcla de Yorkie con Chihuahua. Entonces, esos pelitos así que les salen como salteados. Salen como por acá, adentro de las piernas también. A él se lo recorto, pero me da miedo. Como ustedes saben que él tiene problemas de nervios, tengo que recortárselo con cuidadito. Tenemos que agarrarlo bien. A Ray, no hay que recortarlo. Porque él es Chihuahua puro y no le crecen los pelitos. Ay, qué lindo está mi niño. Dios mío. Y de babá, chicas. Las veo mañana. Nosotros estamos aquí acompañando a mamá. Durmiendo mientras mamá trabaja. Bye. 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 Gracias por ver el video.